Cuando pensás en una cooperativa, te podrías imaginar un día de trabajo así. Lo que sí es cierto es que cuando te das cuenta que una cooperativa puede ser hasta una empresa de videojuegos, te encantaría trabajar en ella. Una cooperativa no es un negocio aburrido. Una cooperativa tiene lo suyo. Conoce más en cooperativaes.coop Unite alguna o llámate a algunos compas para empezar una propia. Gracias por ver el video.